lo tenemos siete dólares y el que fusil me habías dicho de repetición la winchester y el así como tal el tema de fusiles que precios en plan por ejemplo el springfield en la tienda en la otra armería estará 150 nosotros lo dejamos 130 vale pues seguramente hable para ese y el revolver me habla el navy lo tenemos 50 dólares igual que el lema pues seguramente contacte con vosotros para eso porque estoy ahorrando para un fusil les recomiendo enumerar las armas porque en caso de que se las puedan recuperar y también si se rompen se pueden volver a reparar en cambio si no tienen el registro de numeración no se puede claro como tal si no tienen registro no es como que no costan que existan 90 básicamente se pueden reparar eso tiene un coste de armas cortas 10 dólares y armas largas 20 dólares ok pues si no cuesta en verdad tanto y al final es como un seguro no es como un seguro si cada día quiero ser más armero la verdad digo que tampoco tenis que ir conociendo los planos porque inicialmente uno tiene los planos más por decirlo así principiantes si si yo por ejemplo yo yo voy a ser armero y yo quiero tener un arma para mí o sea quiero fabricarme un arma para mí no para vender sabes se podría se habría algún problema o o sea yo creo que igual tendría que igual se pagamos claro la numeración supongo que sí o sí eso sí que se paga si no la numeración sí pero digo el sí el arma no es en plan de lo que importa vamos la verdad no sé no bueno este el el rifle que tengo lo tuve que apagar a 130 claro pero imagino que porque tampoco habrás aprendido a tal no o eso lo construiste no no lo tuve que comprar a mi jefe claro yo me refiero a si lo construyes tu propio sabes no me jodas ay pobre no estoy seguro a ver lo más probable es que en la construcción no te cueste dinero pero en la numeración sí a ver si toca pagar la numeración no me importa tampoco claro a ver la numeración al final es al propio estado sabes porque la numeración realmente es un impuesto al cual entiendo y sinceramente comparto porque joder tener armamento por ahí suelto es lo que faltaba supongo que yo que sé por ejemplo el el fusil de cerrojo pues te tiene madera y tiene metales pues te tocará ir a la mina y te tocará ir a talar un par de pinos bueno aquí uno compra los suministros de armero y con eso lo fabrica las cosas ah bueno pues más fácil uno compra los suministros de armero y luego viene acá y fabrica el arma y en los suministros ya viene todo eso los minerales, madera, todo y el cobre nos dijeron que los armeros se encargaban de ello osea que podían darle una utilidad aparte de vender que yo sepa no, la verdad eso es lo que nos han dicho si osea nosotros no tenemos unidades claro a lo mejor si eso si que lo sabemos venderlo si pero claro nos dijeron que aparte de vender los armeros podían darle una utilidad si claro lo primero que pensamos es coño pues las puntas de las balas me cuadra y dijimos pues mira si vemos por ahí un armero a tope seguramente es así el rollo si cuando aprendas un poco más pues a lo mejor puedes hacer las balas puedes hacer no se que y te piden algo más aparte de los propios suministros eso de forma un poco más clandestina quien sabe todo es verlo al final sabes de forma clandestina puede venir un partido y te puede pedir cambiarle el número ese día a tu arma que te robó pero eso tiene un coste doble lo dicho de forma clandestina por el momento no ha venido ninguno así que al final cada uno se busca la vida como puede al final es lo que toca no quiero decir exactamente es lo que toca que no no pasa nada está bien si, 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 si vale, perdón no se que piensan hacer ahora ir a casar podríamos o no a mi a mi joder a mi me tendrías que dar un momentillo pero ya veremos ahora si, no, no te preocupes no te preocupas yo yo seguro que todo bien si, no, no, no tranque, tranque vale, vale pero vaya todo lleno me has dado hijo de puta eh, pues a ver si no se apunta un poco más arriba la próxima vez no, no, no ya te digo yo que no el caso pues tú te vas a hacer tus cosas yo iba a explorar por ahí a ver que encontraba la verdad yo he tocado hacer una cosa si, si, no, tú tú, tú tranquilo, tú haz tus cosas si, así que si me disculpáis cueros yo me retiro un momento venga Alex luego nos vemos nos vemos chicos hasta luego pues yo ya te digo lo más probable que que haga es o que o que explore un poco el norte a ver que se cuece o aprovechar ir a valentine y ver la clasificatoria has visto lo de la caza es una tontería en verdad pero entretiene no, es una cosa del estado que se conoce que pues cazas y y te numeran por así decirlo, ¿sabes? ah, perfecto eso o voy al sur y tiro más porque he llegado hasta armadillo pero no tire más no sé si más adelante habrá alguna cosa interesante si quieres te puedo acompañar si, si no tienes nada que hacer tendría que ir a buscar el caballo al estado va, venga a ver ah, ahí ya está ay dios espérate que creo que el caballo ha entrado donde los doctores dime que no dime que no no me bueno vale vale eh eh nada no has que no se hay que no 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 que yo voy a voy a llamar al caballo y decirle a este buen señor que por favor saque al caballo de la oficina del médico que no sé cómo ha entrado pero ha entrado ahora vuelvo buen día chaval a ver te explico cavar por lo que se ha decidido entrar en la zona del médico sabes lo que te quiero decir si en la oficina exactamente no les dolía ni las patas ni le dolía nada pero de repente ha dicho a mí me apetece entrar y ha entrado así que por favor puedes por favor sacarle de ahí sí muchas gracias de verdad un placer así da gusto venga pásalo bien acabar ya te vale desde luego ya estarás contenta siempre dando el cante me cago en la puta vamos a ver dónde mierda vamos qué te voy a decir tú has pescado alguna vez así pues yo tengo yo tengo gente que creo que sí que le ha ido bien a lo mejor fue casualidad no lo sé pero a lo mejor fue casualidad vale pues me sé una zona de caza buena o investigación tú has ido para alguna parte aparte de valentine o el sur en el pantano hay caimáres en el pantano claro pero un caimán con con un arco un poco difícil no creo a ver le puedo un tiempo untar el pecho con flechas a ver qué pasa pero pero yo creo que termine que terminaré siendo antes comida de caimán que tener yo caimán para comer sí al lado de valentine hay una zona de ciervos súper buena y aquí enfrente también de hecho tirando este camino si no me equivoco no te comes al jaguar hay hay un felino que me cago en la puta cada dos por tres ataca y bueno si eres rápido pues no tienes problema pero como sea es un poco lento pues venga a darle perdón son cuatro pieles exacto recuerda que siempre puedes hablar un poco más alto para cuando estés en el caballo exactamente vale yo siempre suelo parar y cuando lleguemos a un cruce suelo parar ahí de hecho tú que tienes fusil podrás cazar incluso bisontes donde paro yo porque con el arco son pues no sé cuantos eran en verdad o sea cazar bisontes con un arco no es lo más inteligente la verdad pero a la izquierda hay un ciervo vale vale frenamos aquí vale elige el lado derecho o izquierda o izquierda vale también para no pisarnos mucho sabes cuando hago una partida de caza con mi gente suelo solemos pillar tú sabes cómo funciona una brújula norte, sur, este, oeste claro pues uno se va al oeste uno al este y el otro al norte o al sur ya gustos colores porque a ver si hay bisonte sí tiene que ser aquí en la izquierda a lo mejor ah no mira justo adelante va de perd Ok Para ti Muchas gracias De hecho, eso te iba a decir yo Si quieres uno, estás a tiempo Porque, ¿saben que está enfrente? Sí, sí, voy a disparar uno de ellos Qué monos son ¿Y cuánto dinero dan los hijos de puta? No, no, no A todo por culo Vale, que por cierto, la piel grande no cuenta para eso, en plan, todavía puedes cuatro. En plan, eso es como si llevases un animal entero, para que nos entendamos. Ahora hay que buscar ciervos. En la parte de ese árbol de ahí enfrente suelen haber ciervos no, pero berrendos sí. Y bueno, en toda esta zona en general te puedes encontrar coyotes, zorros, mierdas así. Bien. 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 Olé, estoy cazando Estoy en Discord Que sé que no puede estar Pero bueno, por si acaso Creo que no está Creo que la pobre Ay, qué putada, tío Que tenga que reinstalar todo Tengo que... Vale, espérate Esto es lo último Que tengo que meter, creo ¿Por qué no me...? ¿Por qué no me la pelle? 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 Aquí en el 1 Apareció un estere... ¿Por qué no me la pelle? ¿Por qué no me la pelle? ¿Por qué no me la pelle? ¿No quería hacerlo así? A ti también, ¿verdad? A ti ya te ha pasado lo que me ha pasado a mí. Dime que este puedo. ¿No? Pues algo me dice que la caza no va a ser hoy. A ti. Creo que la caza hoy no va a ser... Puede ser. Puede ser. Voy a vender este y voy a cazar por aquí. Aunque no tendría por... Bueno, ¿tú cuánto tienes por internet? ¿O tienes un internet decente? ¿O ni fu ni fa? Puede ser por eso, por el ping. ¿Cómo se mira el ping? ¿Cómo puedo ver el ping que tengo yo en este servidor? Shift Z. Yo 70. Yo 70. No, de hecho... A 70, 91. ¿Pilla la N en mayúscula? Ah, bueno, claro. Por la A con... Con acento. ¿Vale? Yo 100. ¿ Hospital? ¿A quién? ¿A quién? ¿Ro pero que movida que movida una flecha literalmente una vez ¡Gracias! De flechas sí que ni he preguntado ¿Para qué? Si en la comisaría En la tienda de armas te cuesta 0,1 ¿A cuánto lo vais a vender vosotros? A 0,05 Claro, por eso digo Os da de ver prácticamente O sea, vendéis flechas Y prácticamente tenéis que Pagarme a mí ¡Gracias! ¡Gracias!